Estamos de regreso con información en desarrollo. En pantalla usted tendrá algunos videos que nos han hecho llegar a nuestra sala de redacción en donde se muestran las fuertes lluvias en el puerto de San José, Escuintla. Ya observa cómo está el panorama en ese sector. Hemos dado un seguimiento a lo que está ocurriendo en Honduras con la tormenta tropical Azara. Recordemos que tanto las autoridades de Conred como de Incibum están monitoreando también esta situación. Y para la población de Escuintla, le informamos que no tienen por qué alarmarse porque la tormenta Azara va por el Atlántico. En este caso estamos hablando de una situación de fuertes lluvias que se está manteniendo en el Pacífico, es decir, completamente del otro lado. En dado caso resulten algunas afecciones secundarias que no hay que alarmarse, según lo que hagan a conocer las autoridades, podrían ocurrir en Izabal. Así que esa es la actualización que nosotros le tenemos. De igual forma, muchísima precaución para la población que vive allá en el puerto de San José porque las lluvias podrían estarse intensificando en horas de la noche. En tanto, es importante que usted vea a conocer cómo se encuentra la situación climática con las autoridades, más bien para que puedan realizar el monitoreo correspondiente, especialmente en estas zonas que son de alto riesgo y así poder evacuar si en caso es necesario. Pero de momento le rogamos a la población allá en el Pacífico, en el puerto de San José de Escuintla, que se mantengan con calma porque la tormenta tropical Azara está avanzando, pero del lado del Atlántico, es decir, completamente del otro lado. Y por supuesto, nosotros a través de TN23 le vamos a estar actualizando la información.